Buenas tardes, nos encontramos en la institución educativa Javiera Londoño, muy cerca del Jardín Botánico y del centro de la ciudad. Aquí nos encontramos con tres situaciones particulares que denunciaron en la mesa de justicia de este puesto de votación. En la mañana se presentó una señora que informó que los jurados se encontraban hablando de un candidato en específico y por ende puso la queja. Y en la mañana también se presentaron dos señoras acompañadas una de tres y otra de cuatro adultos mayores con discapacidad cognitiva, donde ellas fueron las que suscribieron el voto por estas personas mayores. Desde la mesa de justicia las autoridades hicieron el acompañamiento y pusieron la denuncia correspondiente. Por otro lado, también las personas que están a cargo de esta mesa de justicia informan que en la mañana una persona se desmayó y no había quien prestara los primeros auxilios.